¿Cuántos vinieron solteros esta noche? Oiga bien, ¿cuántos son seguidores del Barcelona? Quiero ver los seguidores del Barcelona con la mano arriba, mano arriba, mano arriba Y los que son fanáticos de Real Madrid ¿Quién va a ganar la Champions? Empujando el cielo, empujando el cielo, empujando El que no lo haga es porque no se bañó esta noche ¡Venga! ¡Espuja! 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 ¡Fricando! ¡Fricando! ¡Que vienen los solteros! ¡Fricando! ¡Fricando! Siempre me gusta que me acompañen con las palmas Arriba de esta canción Que sean de las palmas El caballero que no levanta la mano Porque me gustan los hombres Ay no Venga, mano arriba Sube, 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 sube Y la chica que no levanta la mano Porque anda en su día Venga Hey, 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 hey Los que somos 100% chapines con la mano arriba Hey, 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 hey Somos con la mano de ese empujando el cielo Vamos Hey, 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 hey Que vivan los solteros Que vivan los solteros Que vivan, que vivan, que vivan Hey, 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 hey ¿Dónde están los seguidores del Barcelona? Y los fanáticos de Real Madrid